Mira, aquí estamos, lo encontramos en este momento en el terminal pesquero Arica. Escucho, un evento sensacional. Hicimos la ruta de la palometa por segundo año. Y este año fue grandioso porque llegó un público que no esperábamos por el día de Chaya, pero en realidad llegaron todos. Y en este momento están todos ya comidos con una degustación de platos que en realidad, todo a base de palometa, ceviche, chicharrones, sándwich de palometa, estofado de palometa, y todos con los sabores andinos y nortinos que los caracterizan. Es como lo dices tú, es solo difusión. Es difusión, brindar las bondades que tiene el pescado para que la gente lo consuma cada vez. Sobre todo que el pescado es un alimento muy nutritivo, con bastantes vitaminas, proteínas. Debería ser bastante consumido, sobre todo por la gente que no tiene muchos recursos. Invitar a la gente que consuman sus productos, los productos que tienen acá en su país. Yo he estado por el sur hace una semana y en verdad que me quedo asombrado de la infinidad de productos que tienen, cualquier cantidad de marisco, pescado y carnes. De verdad que es excelente, excelente los insumos que tienen para hacer una cocina rica de contradicción acá en Chile.